...pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi grata paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi grata paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi grata paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Yo soy mucho más feliz